El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que se reunió el día de ayer con el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, a fin de buscar medidas compensatorias que permitan a la administración estatal hacer frente a la alza en los precios de los combustibles, así como los análisis que permitan fijar el posicionamiento que hará en la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago en los próximos días. Entrevistado en Palacio de Gobierno, Peralta Sánchez indicó que en la Conferencia Nacional de los Gobernadores se harán los planteamientos y las propuestas, por lo que se espera encontrar una buena respuesta por parte de los gobernadores para el pronunciamiento oficial al término de la reunión. Yo, como gobernador del Estado, soy el primero en dar un paso adelante para emprender las acciones que sean necesarias para que podamos enfrentar las adversidades de mejor forma. Y el optimismo, lo fundamento en que contamos con ustedes y contamos con la gran familia colimense, con una sociedad resiliente que sabe enfrentar adversidades y sabe salir adelante. Por su parte, María Dolores González Mesa, la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, reconoció el liderazgo y experiencia del gobernador, por lo que aseguró que se habrán de encontrar mecanismos que permitan nivelar y estabilizar los índices de la economía. Con tu liderazgo, gobernador, y experiencia en el servicio público gubernamental, estamos seguros que los desafíos venideros los podremos superar. Y sabes que cuentas con los trabajadores federados para ello. Hay decisiones generadas por el gobierno federal que nos impactan a todos los mexicanos en todo el país. Pero también creemos que se van a dar estrategias para aminorar los impactos directos a los mexicanos y sobre todo nivelar y estabilizar los índices de la economía nacional. La FEDSE confía en ello porque sólo así podremos tener un país estable y productivo. Gracias, gobernador, por todo el respaldo que en los hechos has demostrado a los trabajadores federales. Archivo Digital, Rogelio Rubio